Hola, buenas tardes, bienvenidas todos y todas al foro Impacto de la Pandemia en el Desarrollo de la Primera Infancia y la importancia de la estimulación temprana, organizado por la Universidad Abierta de Recoleta, por el Centro de Rehabilitación Popular de Recoleta, el Departamento de Salud de Recoleta, además con nuestra alianza que tenemos con el CRIAS de Viña del Mar y con la participación de nuestras tres invitadas que les voy a presentar a continuación. Antes de la presentación me gustaría comentarles por qué la Universidad Abierta genera estos espacios, dado a cuál es la importancia de la educación y de la democratización de la educación en el modelo que convivimos hoy día, un modelo neoliberal en donde las personas que tienen acceso a la educación lo hacen solamente a través de un pago y generalmente los espacios de compartir el conocimiento, los espacios de colectivizar el conocimiento no son de muy fácil acceso para la comunidad. Es por eso que esta institución, la Universidad Abierta de Recoleta, pone a disposición de todas las personas que quieren aprender y que quieren construir conocimiento de manera colectiva estos espacios de diálogo. Así que saludamos a todas y a todos los que están presentes en este espacio y les comento que para dar inicio a este hermoso foro, un foro de tanta importancia en los contextos de la pandemia, todos sabemos cómo el virus SARS-CoV-19 impactó directamente en la calidad de vida de muchas y muchos ciudadanos no tanto a nivel nacional sino que a nivel internacional y quienes fueron los más vulnerados o uno de los más vulnerados fueron los niños, las niñas, los adolescentes y también las personas con discapacidad o adultos mayores. Y en ese contexto el Instituto de la Discapacidad e Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta no podía quedarse fuera de esta discusión, por lo tanto se genera este espacio de reflexión. Para eso hoy día tenemos como invitadas a Elia Molina, salubrista de nuestro país, médica, ex ministra de salud, ¿cierto? Y además académica de la Universidad de Chile que nos va a compartir hoy día, de la Universidad de Santiago de Chile, que nos va a compartir hoy día sus reflexiones respecto a las preguntas que tenemos. También está con nosotros Verónica Delgado, fisiatra del Hospital Bambúren de Valparaíso y además directora del CRIAS de Viña del Mar, obviamente especialista que lleva años trabajando en la temática de la inclusión de niños y niñas con algún nivel de discapacidad y también de niños en todo el espectro. Y también nos encontramos con Vanessa Tritrini, nuestra representante local, podríamos decir, quien nos va a hablar del impacto que tuvo la pandemia y cómo lo vivieron los niños y las niñas de la misma comuna. Ella es referente comunal del curso de vida infantil del Departamento de Salud de la Comuna de Recoleta. Así que les damos a todas una gran bienvenida, les agradecemos mucho que estén en este espacio, sabemos que si están acá es porque comparten con nosotros la importancia del diálogo, de la reflexión y del compartir el saber. Bueno, como ustedes saben, el formato de este foro es que contamos con tres preguntas a las cuales ustedes van a tener un tiempo determinado para responder y posterior a eso vamos a tener un espacio de recoger las preguntas que salgan desde los participantes del foro que también las vamos a distribuir a ustedes como panelistas. Entonces vamos a dar inicio de la primera pregunta, la cual trata de mirar un poco desde una perspectiva más macro el impacto de la pandemia. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto que tuvo en la salud de los niños y las niñas y en la calidad de vida la pandemia propiamente tal? ¿Cómo lo vivenciaron ustedes? Para partir este espacio le vamos a pedir a Elia que nos da su respuesta, después a Verónica y después a Vanes. Así que Elia, la escuchamos. Bueno, primero que nada, gracias a Alison y a todos a quienes han organizado este foro, que es de la mayor importancia. Un gusto estar participando en Universidad Abierta Recoleta, no es la primera vez que lo hago. Como decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago y hoy como académica, hemos estado siempre trabajando con Recoleta porque reconocemos su profunda misión y vocación de servicio con respecto a los distintos áreas de interés de la población, sobre todo en aquellas áreas que apuntan directamente a la inequidad que vivimos como país. Antes de darte una respuesta concreta, quisiera decirle que el desarrollo de los niños y de las niñas es un proceso, es un proceso que no tiene solamente un elemento favorecedor o negativo, sino que hay un modelo ecológico del desarrollo infantil temprano que tiene que ver con muchos factores. Por supuesto que hay un área biológica, individual, pero lo más importante es el contexto social, económico, familiar, cultural, comunitario. Y en ese contexto yo diría que quería enfatizar que hay un periodo crítico en el desarrollo infantil temprano que tiene que ver con los primeros mil días de vida fundamentalmente donde se logran competencias en un periodo muy corto. Cuando uno habla de periodos críticos es porque son ventanas de oportunidad cortas, de poco tiempo, mil días de poco tiempo a lo largo, si uno lo compara con todo el curso de la vida. Entonces, esos periodos críticos son tan importantes porque ahí es donde se produce más sinapsis, más cableado neuronal, donde se generan los circuitos más complejos en el desarrollo neurológico y que no solamente van a significar mayor o menor desarrollo motor o desarrollo físico, sino que también desarrollo emocional y desarrollo psicológico, desarrollo conductual y una gran cantidad de elementos que son fundamentales a lo largo de todo el curso de vida, no solamente en la salud mental y en el conocimiento, en la capacidad de aprender o de conectarse con otros, sino que también en una mayor proporción de personas que de acuerdo a lo que vivieron en su infancia temprana van a tener en términos de cáncer, de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, las cardiovasculares. O sea, estamos hablando de un periodo tan importante y por eso que hemos luchado, muchas de las que estamos aquí seguramente, porque existan políticas públicas y sistemas de protección social que generen los espacios y las condiciones necesarias para que todos los niños y las niñas de Chile tengan la posibilidad de alcanzar su óptimo potencial de desarrollo, independiente de que no todos los potenciales son iguales. Aquí tenemos colegas, compañeras que trabajan con discapacitados, que trabajan con personas que no necesariamente tienen el 100% de su potencial, pero aunque tengan un 20%, tienen el derecho a alcanzar ese 20%. Y en ese contexto a mí me ha tocado trabajar en la creación, en la implementación de políticas públicas para poder abordar esta problemática como es Chile Crece Contigo, que es una de las políticas que he tenido el privilegio de crear y de implementar. Entonces, cuando hablamos de un periodo tan importante de la vida que va a tener consecuencias, porque en el curso de la vida lo que pasa en una etapa tiene influencia en la otra, y en la otra, y en la otra, y hasta la muerte. Entonces, eso significa que una catástrofe sanitaria, económica, social, tan importante como ha sido la pandemia, ha generado espacios de vida cotidiana muy, muy tóxicos, muy complejos, donde si uno miramos desde el punto de vista, saquemos de lado la casuística de niños que han tenido COVID, que también no son tampoco absolutamente no abordables, son un número importante de niños y niñas. Pero sacando aquello, yo diría que los niños y las niñas y los adolescentes también han vivido estos últimos dos años en un espacio de vida cotidiana donde han habido problemas familiares porque el encierro, la falta de trabajo. Si ustedes consideran que en Chile dos y medio millones de personas son trabajadores informales, que tienen que salir en el día a día a ganarse la vida para comer, para tener lo mínimo, entonces ustedes imaginarán la cantidad de niños sumados a todos los otros que no tienen trabajos informales, pero que también perdieron su trabajo, sobre todo las mujeres, las mujeres que somos las cuidadoras, a las criadoras en general, podríamos decir que hemos sido también las que hemos sido más afectadas y por lo tanto nuestros niños y niñas también se ven más afectados por falta de tiempo, porque la mujer ha tenido que hacer trabajo online desde la casa, ha tenido que apoyar a sus hijos en la educación online, ha tenido que abordar una crisis económica que se ha dado en la gran mayoría de los hogares de Chile, incluso en los hogares que no necesariamente eran tan vulnerables, se han hecho vulnerables a raíz de esta pandemia. Entonces, todas aquellas condiciones que hacen de que los niños puedan desarrollar lo que yo les decía, todos sus complejos neuronales, tener una cantidad de adrenalina, de cortisol circulante normal, todo lo que son los ejes de neurotransmisores, que son muy importantes en el desarrollo y en lo conductual, se han visto tremendamente afectados por las condiciones, como les digo, no solamente sanitarias, sino que también relativas a las condiciones sociales, económicas, y de vivienda y de hacinamiento, y podríamos hablar largas horas de los determinantes sociales del desarrollo infantil temprano. Sin embargo, quisiera resaltar que además de todo esto, los sistemas de salud, el sistema de salud chileno que atiende el público, que atiende al 80% de los niños y niñas de Chile, que atiende el 80% de los partos y de los nacimientos y de los recién nacidos de Chile, se han visto absolutamente conflictuados, colapsados, obligados a poner todas las fichas, todos los recursos, todos los espacios físicos, todos los profesionales para hacerse cargo de esta pandemia. Y por lo tanto, gran parte de los programas, de las políticas, de las estrategias que se usan habitualmente, justamente para generar, para apoyar a la familia, para estar cerca, para gatillar el sistema más bien social y económico dentro de los municipios, en los niveles locales, se ha visto absolutamente ausente. Yo estuve revisando la casuística de lo que se ha dejado de hacer en los consultorios de atención primaria, que es donde se hace fundamentalmente el trabajo, no es cierto, en desarrollo, el trabajo en rehabilitación comunitaria, el trabajo en detección precoz de problemas, de trastornos del desarrollo. Eso prácticamente ha estado reducido a un 30%, más o menos. Y eso considerando que no solo es importante cuánto alcanzó la cobertura, sino que también cuál fue la calidad de la atención que se le entregó a esa familia, a ese niño, a esa niña. Porque no cabe duda que, por ejemplo, en Chile Crece Contigo se generó un aumento del 100% del tiempo de duración de un control de niño o niña para poder hacer el acompañamiento necesario, el examen necesario, las recomendaciones necesarias, etc. Hoy día esas consultas se reducen a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque gran parte de los profesionales, las enfermeras, las matronas, los médicos, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, todos han estado volcados. Y además, incluso aquellos profesionales que no tienen aparentemente mucho que ver con COVID, sí se han visto restringidos por los espacios físicos. No han habido ni siquiera boxes para atender la atención pediátrica. De los adolescentes no digamos, porque los adolescentes no tienen mucha relación con los consultorios ni con el sistema de salud. Los adolescentes están mucho más afectados por lo que ocurre en el hogar, por lo que ocurre en la comunidad, por lo que ocurre en su colegio. Pero los niños pequeños en la primera infancia están absolutamente determinados, todo lo que les pase, lo bueno y lo malo, a lo que está ocurriendo en su espacio más íntimo, familiar. Y si consideramos además que todas las salas cunas y jardines infantiles de Junji, Integra y otros que atienden a la población de Chile Crece Contigo, a la población que se atiende en el sistema público de salud, también estuvieron cerrados. Entonces es el peor de los mundos. Y creo que las consecuencias que vamos a tener de este periodo negro en la vida sanitaria chilena van a ser importantes. Nosotros hicimos en el año 2006 el primer estudio con la doctora Paula de Legal en la Universidad Católica, el primer estudio nacional de rezago y rechazo del desarrollo infantil de cero a cinco años. Y en el año 2006 observamos que el quintil de más bajo ingreso tenía cuatro veces más retraso y rezago del desarrollo que los niños y niñas del quintil más alto de ingreso. Si eso lo llevamos hoy día a esta realidad donde ni siquiera los servicios se han estado haciendo, a mí no me cabe duda que esa cifra tiene que haber aumentado. Hace cuatro o cinco años volvimos a hacer el mismo estudio en todo el país con representatividad nacional y regional y pudimos observar que se habían reducido las tasas de rezago, pero sobre todo se había reducido la brecha. La brecha entre el primer quintil y el quinto quintil se había reducido. O sea, que las políticas que estábamos implementando estaban apuntando en el camino correcto, que era reducir esa brecha inequidad, esa diferencia abismante, violenta, ¿no es cierto?, asquerosa, por usar una palabra, así que eso es lo que a mí me produce asco, de nuestra sociedad y de nuestro país. Eso se estaba achicando y a mí no me cabe ninguna duda que hoy día volvimos al año 2006 o antes de aquello donde las brechas eran muy grandes, es muy importante. Eso era como para partir, después podíamos echar en detalle de acuerdo a lo que venga. Muchas gracias, Helia. Y sin duda yo creo que Verónica comparte mucho de tu reflexión y nos puede apoyar con mayores antecedentes respecto a su experiencia. Así que, Verónica, te escuchamos. Sí, bueno, en el fondo, bueno, aparte de agradecer la invitación y la iniciativa de hacer este foro y poder compartir con las demás foristas, la doctora tocó varios puntos que son como súper álgidos, porque en el fondo, eso desde el punto de vista más macro, si uno lo piensa en lo micro, yo trabajo en dos hospitales públicos, en el Bandura, en el Valparaíso, en el Feliculnes de Santiago, los dos atienden población precaria en el fondo, y trabajo también en un centro privado que es el TRIAS. Y dentro de las cosas que uno ha visto, y tocando el último punto que tocó la doctora, es el hecho de la, cómo se puso más de manifiesto la inequidad, y en el fondo, en el hospital, claro, por el tema de los aforos, porque no se podía citar a los pacientes, se cerraron los consultorios, los policlínicos, etcétera, entonces no pudimos atender. O sea, en rigor, uno son los efectos directos de la pandemia sobre el desarrollo de los chicos, que ya me quiero referir a eso, pero uno de los grandes efectos es todo lo que no se hizo. O sea, en el fondo, la pospandemia que vamos a tener es algo que nos pille confesado, como dice el dicho, en el fondo. Y entonces, el punto es, cómo el que puede, en el fondo, que tiene un poquito mejor nivel económico, cómo pudo seguir llevando. Nosotros prácticamente no paramos de atender, justamente porque en el fondo, también, o sea, yo trabajo en la pesquisa y la prevención, en el fondo, intervención temprana, por lo tanto, en el fondo, tengo clarísimo el tema que lo que no se hace hoy día, no lo voy a poder hacer mañana, o sea, aquí el tiempo logró. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, dentro de las cosas que vemos, en el fondo, que ha impactado, y así como en lo concreto, puntual con los chiquititos, es como esta situación de encierro y este no interactuar con otros. O sea, sobre todo, los chicos que son hijos únicos, sin mayor familia, etcétera, en el fondo, se vieron encerrados y cuando uno los ve ahora salir un poco, ahora que está, sobre todo, cuando se empezó a liberar un poco las cosas y podían salir, son niños muy, muy, que no saben tampoco interactuar con otros. De hecho, muchas veces llegan incluso, como con sospecha de un posible autismo, por ejemplo, porque no pueden interactuar con otros y a la larga es simplemente una falta de haber puesto en práctica la interacción social con otros chiquitos. Por otro lado, la doctora locava muy bien también el tema que se ve más en los adolescentes, pero los niños justamente porque no tienen la capacidad de verbalizar lo que pasa, el tema de la situación, el percibir esta ansiedad de la casa, el percibir el temor, el percibir el tema de toda la gente que falleció, que pasó con los abuelos, que pasó, en el fondo, dejar de ver además a sus seres queridos, a sus seres más cercanos, también es algo que ha impactado mucho por los dos lados, digamos, y por otro lado, si bien así como no hay nada perfecto, tampoco hay nada absolutamente imperfecto, si pensamos en la pandemia, una de las pocas ventajas que tuvo fue el que, por ejemplo, las mamás pudieron quedarse más tiempo en la casa con los chiquititos, ya pensando sobre todo en los huevitos del primer año, digamos, en el fondo, si bien en el fondo era un quedarse en la casa, pero para hacer teletrabajo, entonces también es una cosa como de disociación en que en el fondo transmitimos mucho con, por ejemplo, regular el uso de las pantallas y ahora era todo lo contrario, te tienes que conectar, tienes que estar conectado todo el día, tienes que ir a la clase virtual, papás están todo el día conectados, entonces, claro, me dicen que no me conecte, pero ahora todo el mundo está conectado, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que también eso que mencionaba la doctora en relación al tema de estos estudios, digamos, en el fondo, para ver cuál es el porcentaje de rezago que hay entre los distintos quintiles, en el fondo, a todo nivel hay y probablemente en todos los niveles ha aumentado, incluso si uno lo piensa desde el punto de vista de la motricidad, si estoy encerrado, vivo en un departamento, por mucho que sea del quintil más alto, tampoco me puedo mover cuando estábamos en cuarentena más estricta, claro, alguno podrá tener más patio, salir, en el fondo hay distintas posibilidades, pero en el fondo, no solamente se ha visto disminuido el desarrollo desde el punto de vista de lo social, de la interacción, del lenguaje, sino que también en el ámbito motor, y por otro lado, es súper importante en el fondo poder como tratar de retomar, yo creo que una de las cosas fundamentales, y la doctora también mencionó el tema del Chile Crece, o sea, por suerte, estaba el Chile Crece ya instaurado y bastante, bastante sistemático a todo nivel, porque si no hubiéramos tenido el Chile Crece, o sea, peor todavía estarían todos los chiquititos, ya, de hecho, a mí me toca trabajar en el hospital con la gente del Chile Crece, tanto en los dos hospitales y en el fondo, aparte de los materiales que se entregan, es una de las pocas cosas que se ha podido seguir haciendo en forma relativamente constante, ya, entonces, en el fondo, básicamente, yo dividiría los efectos de la pandemia por un lado en efectos directos, así concretos, si o retraso el lenguaje, retraso la interacción social, y otro, en todas las cosas que no se han podido hacer, y entonces, en el fondo, la cantidad de niños que no se han detectado oportunamente en cuanto a alteraciones del desarrollo, y por lo tanto, no se han podido intervenir, ya, la doctora también mencionaba esto como un modelo ecológico en el fondo de la intervención, claro, está lo biológico, pero en el fondo, cómo impacta todo esto si el niño no vive solo, ya, entonces, en el fondo, cómo se ha perdido todo ese otro impacto en el medio. O sea, yo creo que le dejaría ahí la palabra también a Vanessa, ahora, no la grame más. Así es, Verónica, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, y bueno, justamente, en la lógica de cómo ustedes, ambas, que están en otros niveles, tanto Elia como tú, Verónica, de instituciones que no están tan territorializadas como es una comuna, cierto, y un CESFAM, es que invitamos a Vanessa que participara y también nos contara cómo vivieron y cuál fue el impacto que tuvo esta pandemia en los niños y en las niñas y en los padres de los vecinos de Recoleta. Bien, hola a todos, también a todas, gracias por la invitación, bueno, claro, como representante aquí de la comuna, cierto, de Recoleta, primero les voy a contar un poco del contexto como en el escenario en un principio de la pandemia. Desde los mismos centros de salud familiar, tuvieron que reconvertir sus funciones, o sea, todos los profesionales, los técnicos, los administrativos tuvieron que reconvertirse, cierto, hacer otro tipo de funciones, llegó la trazabilidad, llegó la vacunación COVID, entonces, se tuvieron que dividir los equipos que ya estaban para hacer otro tipo de cosas. Se resguardaron de todas formas las atenciones críticas, cierto, atenciones presenciales, empezaron a realizarse atenciones remotas, ¿sí? Y después, a medida que el paso a paso se fue abriendo, se empezaron a incorporar distintas prestaciones y distintas atenciones según los grupos etarios y el ciclo vital. Así fuimos viendo que nos faltaba un poco de infraestructura en los centros por los aforos, porque ahora ya no podíamos utilizar, por ejemplo, todos los box, etcétera. Fuimos viendo que faltaban horas de los profesionales por esta redistribución de funciones y bueno, y todo esto, cierto, llegó a las familias. Ah, pero además se suma que por su parte, como todos sabemos, los establecimientos educacionales cerraron, cierto, o sea, a nivel los jardines infantiles, los colegios básicos de medio, todos cerraron. Y en este contexto entonces tenemos a nuestras familias, a las familias de nuestra comuna que también tuvieron que reconfigurarse, cierto, tuvieron que reformular sus roles, ver quién ahora se quedaba con los niños en la casa, ver quién salía a trabajar o quién o quién se quedaba o cambiar los trabajos, cierto, y esto produjo, tal como lo hablaron las compañeras acá, una sobrecarga sobre todo en las mujeres, en donde se tenían que dividir, cierto, en el cuidado de los niños, en los quehaceres del hogar, si es que trabajaban en los trabajos, etcétera, etcétera, por una parte. Estaban las clases remotas, tenían que hacer las tareas, etcétera. Y comenzó esta pandemia silenciosa que también la mencionaron ambas, Verónica y Elia, que es la pandemia silenciosa que le hemos llamado de las pantallas, el uso y abuso de las pantallas, de los celulares, de los televisores, de las tablets. Y ahí teníamos entonces a nuestros niños, cierto, tranquilos para que los adultos pudiesen realizar sus quehaceres, pudiesen hacer sus actividades. Y los niños, entre comillas, cierto, tranquilos, intentando aprender en una realidad virtual, pero que sin embargo sabemos que va en desmedro de su desarrollo cerebral. Entonces, todo este contexto que se dio, ¿en dónde impacta? Ya, principalmente creo en la salud física, ya, si nos vamos así más concretamente, la salud física de cada niño y niña, en donde tenemos estos niños que disminuyeron su movilidad totalmente, estaban encerrados en sus casas, falta de actividad física, se alteraron las rutinas, se alteró la alimentación, cierto, malnutrición por exceso, alteración del descanso, alteración del sueño, y que conlleva finalmente a distintas enfermedades, cierto, por otra parte, la salud mental, que también la mencionaron, todo este cambio que hubo, la salud mental y emocional de los niños en todo esto que tuvieron que aprender como obligados, cierto, en que los padres, las madres, ponte la mascarilla, que no te la saques, que no vayas de eso, que no toques, que lávate las manos, que éstate el alcohol, etcétera, etcétera, todas esas cosas, cierto, que tuvieron que incorporar los niños muy rápidamente y toda la ansiedad, la angustia, el miedo que tenían las familias finalmente fue traspasado también a los niños y las niñas y ellos lo sienten, o sea, los niños absorben todo, sienten esa misma ansiedad, sienten ese mismo miedo, sienten esa misma angustia, entonces entraron en esta incertidumbre, en estas confusiones, el concepto de enfermedad, o sea, tuvieron que ver qué era una enfermedad, a lo mejor el concepto de muerte en algunas familias también, y también se dio ya, algo que afecta mucho a la salud mental, y en nuestra comuna se dio, yo creo que no está lejano al resto de las comunas del país, el tema de negligencia, ya, entre comillas, voy a hacerlo, negligencia de parte de los cuidadores, ya, por ejemplo, pero es una negligencia, disculpen, por necesidades mayores, ya, acá nosotros en la comuna hemos tenido niños que los han dejado encerrados, por ejemplo, durante todo el día, porque han tenido que ir a trabajar las madres y los padres, entonces, cómo afecta en su salud mental, cierto, a ese niño el quedarse todo el día solo, me abandonaron, no me abandonaron, va a llegar mi mamá, va a llegar mi papá, sé, qué hago yo aquí, me preparo esta comida, la caliento, etcétera, y bueno, y como sabemos también y que se ha demostrado en algunas encuestas o estudios que aumentó la violencia intrafamiliar, probablemente por el desgaste, el cansancio de los cuidadores que, el sobrepasar, no voy a justificar, pero sí, ese desgaste y el cansancio tiene cierto este tipo de consecuencias, también lo mencionaron, el impacto en la socialización y las relaciones interpersonales, en no poder compartir con sus pares, cierto, que en el momento de jugar, en los juegos en donde ellos pueden formar su identidad, donde forman su autoestima, su autoconfianza, la falta de exploración, cierto, todo esto fue, todo esto finalmente impacta en el desarrollo, en su desarrollo psicomotor, en el desarrollo del cerebro propiamente tal, en la capacidad de aprendizaje que tienen, ¿ya? Y esto repercute o implica que vamos a tener niños que van a estar más vulnerables en su salud, que van a tener en un futuro a lo mejor vínculos más inestables, que van a tener conductas agresivas o problemas en sus conductas, que van a tener problemas de comunicación, que van a tener baja tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, el impacto, el tremendo impacto que ha hecho la pandemia es en el desarrollo cerebral de las conexiones que hablábamos y toda la salud física, mental y de relaciones interpersonales. Muchas gracias a las tres por sus grandes aportes y sus grandes reflexiones que sin duda nos permiten empezar a visualizar las problemáticas que vamos a tener hoy y también mañana respecto al trabajo con los niños y las niñas. Pasando a la siguiente pregunta y considerando los impactos que ustedes mencionan en la salud física, emocional, espiritual, como se hizo hoy en día desde las perspectivas más críticas respecto a lo que se conceptualiza como salud, ¿cuál es la importancia que toma entonces la estimulación? A Elia no le gusta mucho el concepto de estimulación temprana, pero la estimulación temprana, ¿cierto? en la calidad de vida de los niños. ¿Cómo se posiciona este concepto o este tipo de intervenciones para poder de alguna forma disminuir el impacto que ha tenido la pandemia en nuestras niñas y en nuestros niños? Elia, la escuchamos. Mira, hay que decir varias cosas porque las consecuencias van a requerir, no cabe duda, ¿no es cierto?, un abordaje integral porque esto no es solamente de estimular, de hacer estimulación temprana como decías yo, decías tú, sino que vamos a tener circunstancias muy complejas. Por ejemplo, está demostrado que una mujer embarazada que vive durante el periodo del embarazo, un periodo estresante tóxico, entendamos por estrés tóxico ese estrés que no para, que puede estar determinado por violencia intrafamiliar, por trastorno de salud mental, pero que en la pandemia, dijéramos, todas las mujeres embarazadas en general, ya sea por el efecto de la catástrofe como porque le pasó en su contexto familiar, comunitario, laboral, vivió durante el periodo de embarazo un estrés tóxico, está demostrado que el recién nacido, el recién nacido va a venir con problemas, problemas no evidentes en términos a lo mejor morfológicos, aunque sí se ha demostrado que baja el peso al nacer durante, cuando la madre ha estado sometida a estrés tóxico, pero lo más grave, lo más grave es que tiene una, un nivel de, de, de neurotransmisores patológicos que hace, que hace que su arteria sea más dura, que su hígado sea menos eficiente, que su vaso sea menos atrapador de plaques, bueno, no va a marchar en la medicina, sino que el estrés tóxico genera secuelas en el recién nacido, ¿ah? Y, y eso también es un tema que hay que considerar, o sea, unos son los niños que ya estaban nacidos y en proceso de crecimiento y desarrollo, esos eran los niños que todavía no habían nacido y ya lo empezaron a pasar mal, muy mal, y, porque su madre lo estaba pasando mal, y que por ende vamos a tener también ahí una, una cohorte, ¿no es cierto?, una cohorte de niños que nacieron durante estos periodos críticos en términos globales y que van a tener también, vamos a tener que tener ahí puestos ojos que hay que hacer cosas específicas, hay bastante evidencia científica de las cosas que funcionan y de las cosas que no funcionan en términos del desarrollo humano, del desarrollo integral en la infancia. Entonces, sumado a todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, en lo motriz, en lo psicológico, en los hábitos de estudio, en los hábitos de aprendizaje, en las dinámicas intrafamiliares, la salud también es un constructo social, la salud no es un tema netamente ideológico, la salud es un constructo que tiene que ver con el 50% de los resultados de salud que tenemos cada uno de nosotros tiene que ver con nuestro contexto social, económico, cultural, étnico, de género, etcétera, etcétera. Solo un 25% tiene que ver con el sistema de salud y otro 25% tiene que ver con la genética, con el ambiente físico, etcétera. Entonces, si consideramos esa realidad que está demostrada, no es una teoría ni es un discurso, esto está demostrado, estamos en un mundo muy complejo, estamos en un mundo donde vamos a tener que hacernos cargo como país, como sociedad, de una población con mucho daño, daño, nos vamos a concentrar en los niños, y estamos poniendo el foco en el desarrollo integral de los seres humanos, ¿no es cierto?, que parte en la infancia y en la primera infancia sobre todo. Entonces, creo que vamos a tener un escenario muy duro, muy complejo, creo que se va a tener que inyectar recursos importantes, hay un premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, tan desprestigiada en general entre nosotros, por lo que nos atrajeron al país, sin embargo, el doctor Heckman, que es de ahí mismo, ganó el premio Nobel de Economía demostrando la tasa de retorno que tenía la inversión en la infancia temprana, antes del primer año básico, antes del primer año escolar, la tasa de retorno que tenía un dólar invertido llegaba hasta 18 dólares, en cambio, ya en el periodo escolar, la tasa de retorno es más o menos de dos o tres, siempre hay retorno, hasta en el adulto, hasta la persona más grande, más vieja, sin embargo, cuando el país va a tener mejores resultados en su inversión en políticas públicas, en redes de apoyo, en educación, en salud, en acompañamiento, en estrategias intersectoriales, etc., es en la primera infancia, entonces, creo que hay muchos elementos que tienen que servir y nosotros, los que estamos aquí, que de alguna manera uno como profesional que se ha transformado de alguna manera en activista, por lo menos en mi caso, y yo veo que mis colegas acá también, porque en el fondo cuando uno se da cuenta de una realidad tan golpeante y con tanta trascendencia en el desarrollo de un país, en el desarrollo de una sociedad, en el respeto de los derechos humanos, de los derechos de los niños y de las niñas, entonces, uno se da cuenta de que nosotros no solo tenemos que ser técnicos y saber lo que sabemos y hacer clases de lo que sabemos, sino que tenemos que tratar de poner la impronta de nuestros conocimientos en el colectivo, en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda de los gobiernos, porque esto va a requerir una acción más comunal y una inversión económica importante para poder cerrar o avanzar para cerrar la brecha que todos hemos dicho aquí que se va a producir en el desarrollo y en el bienestar y en el futuro de las actuales generaciones que hoy día son niños y adolescentes. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo lo vamos a abordar, creo que se requiere analizar qué tenemos, si con lo que tenemos, yo siempre me refiero a Chile Crece Contigo porque es parte de mi vida, es parte como un hijo, dijéramos, sin embargo, creo que hay que mirar desde todos los espacios del desarrollo del conocimiento, del desarrollo de la técnica, del desarrollo de lo digital, de lo tecnológico, para poder hacernos cargo de esta tremenda carga que va a tener este país. Ahora, una cosa es el desarrollo mirado así en forma limpia y pura, otra cosa es ver que también los niños, las niñas y los adolescentes no han sido atendidos en sus propias patologías. Gran parte de las patologías crónicas que sufren muchos niños, no solamente en el ámbito del desarrollo o del espectro autista, sino que también en enfermedades, pero los niños también son hipertensos, también tienen enfermedades renales, también tienen enfermedades alérgicas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades articulares, musculoesquelétricas. O sea, tenemos ahí un conjunto de deuda, de deuda, ¿no es cierto?, que su pago, el pago de esa deuda va a requerir de un esfuerzo mancomunado de todos los actores y sectores. Creo que ahí el nivel local, el municipio, por supuesto que es fundamental y es lo más fundamental, porque ahí es donde la gente vive, donde la gente hace su vida cotidiana, donde tienen los servicios sociales directamente en su territorio, pero esto requiere una mirada que tiene que ser una mirada de Estado, una mirada país, donde podamos de verdad darle la importancia que tiene a la infancia y a la adolescencia en el desarrollo de este país, porque, aunque ustedes no, a lo mejor no lo tengan tan claro, pero uno como médico me ha tocado ver que la infancia y la adolescencia están súper submarineadas en términos de las políticas públicas, porque los niños no votan, porque los niños no reclaman, ¿ah? Y cuando yo trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud y iba a los países a trabajar este tema en las políticas, asesorar, uno va como asesora técnica, los ministros de salud me decían, no, doctora, pero a mí me interesa que los niños no se mueran, yo no voy a gastar plata así, a mí lo que me interesa es que los niños no se mueran, bueno, aquí en Chile hace tiempo que por suerte los niños se mueren muy poco, tenemos la mortalidad infantil prácticamente junto con Cuba y Costa Rica la más baja en la región de la América, pero tenemos una tremenda deuda en términos de desarrollo y de salud y enfermedad, entonces yo creo que la receta no está lista, creo que aquí construyendo, construyendo, ¿no es cierto?, cómo nos vamos a hacer cargo y en qué medida vamos a tener las alianzas necesarias entre lo público, lo privado, lo local versus lo global, los sistemas, cómo vamos a ser capaces de hacer interactuar en forma coordinada en una alianza virtuosa, salud, educación, vivienda, trabajo, cultura, esos temas que habitualmente los vemos todos por separado, hoy día si no somos capaces de trabajar en forma intersectorial va a ser muy difícil abordar esta temática, esto no se soluciona solamente en el consultorio, mucho menos en el hospital, porque en realidad los niños que llegan al hospital ya son niños que tienen más problemas, pero esto hay que verlo a nivel de la población general y de los niños globalmente en el país y eso requiere, requiere, como les digo, de una visión de país donde muchos actores y muchos sectores vamos a tener que trabajar juntos para poder no solamente juntar los recursos sino que juntar los saberes, las experiencias, porque esto no es ni de la medicina, ni de la terapia ocupacional, ni de la psicología, ni de la psiquiatría, ni de la maternidad, esto es un tema muchísimo más amplio, muchísimo más complejo y ahí es donde uno a mí me genera bastante angustia y bastante también ansiedad ver cómo uno puede ser un aporte desde los espacios laborales en que uno está, la universidad por un lado, generando conocimientos, formando profesionales que sean capaces de ser sensibles a estas temáticas, porque si uno mira qué rol ocupa en medicina, en enfermería, en obstetricia, la temática del desarrollo infantil, en la temática de la inclusión de niños con discapacidad o de cualquier tipo, cognitiva, motora, etcétera, la verdad es que es muy bajo lo que estamos a decir, es distinto en terapia ocupacional, kinesiología, que están como focalizadas ahí, pero en muchas otras carreras el tema es como un ramito más, pero no es parte transversal de lo que debe ser el abordaje de una política de infancia que en este caso no solamente va a tener que hacer lo que tiene que hacer normalmente, sino que hacerse cargo de una rémora de dos años, y lo que decía muy bien Verónica, lo que hoy día uno deje de hacer en un periodo crítico de la vida como son los primeros mil días, no va a ser fácil de recuperar, se va a requerir un esfuerzo que requiere menos costo efectivo, por lo tanto hay que invertir mucho más para tener resultados, eso es lo que quiero explicar, entonces el escenario es bastante complejo. Muchas gracias Elia, Verónica, respecto a lo que menciona Elia y respecto a la pregunta de cómo la estimulación temprana toma importancia en la calidad de vida, nos gustaría escuchar tus aportes. En realidad solamente porque la pregunta era muy focalizada y yo la generalicé mucho, no es que no me gusta la estimulación temprana, no me gusta el término en el sentido de que no basta con estimular, ¿qué es lo que es estimular? Lo que siempre entendimos, yo que estudié hace mil años, lo que entendíamos por estimular era hablarle, era entregarle material, era que escuchara música y enseñarle que a los seis meses hay que sentarse, al año hay que pararse, etcétera, pero yo creo que hoy día con el conocimiento que hay y el desarrollo, la verdad es que la estimulación temprana de antaño es muchísimo más compleja y por eso que a veces siento que es un poquito reduccionista el término, pero no es que no me guste, sino que me gusta ampliar un poco la discusión. Gracias. Muchas gracias, Elia, por el punto que pones y que nos tensionas ahí a avanzar en los conceptos. Verónica, te escuchamos ahora. Sí, absolutamente de acuerdo ahí porque en el fondo, o sea, de hecho, el cerebro del niño viene como preprogramado para ir logrando las cosas y en el fondo, aunque nosotros no le hagamos nada al niño, si está sano va a caminar y va a poder hablar si interactúa o tiene personas para interactuar y escuchar. El punto es el tema de, por un lado, el fondo, ¿qué voy a estimular? ¿Cómo voy a estimular? ¿Quién va a estimular? ¿Con qué voy a estimular? ¿Ya? Y para eso es fundamental también tener muy claro y ahí es donde fallamos y estoy absolutamente de acuerdo con la actora en el sentido que, de hecho, si yo me acuerdo yo debería haber tenido una clase también en el siglo pasado, una clase de desarrollo y para contar en que uno se tenía que aprender las cosas y de memoria y entonces tal cosa y los reflejos pero no se integran los conocimientos. ¿Ya? Y entonces, en el fondo, es por un lado fundamental entender por qué el niño hace qué cosa, qué significa que se quede sentado, cuál es la utilidad de que se quede sentado, qué significa que camine, sí, ya, que camine, sí, sí, pero qué significa que camine, por qué camina, para qué camina, ¿ya? ¿Qué significa que hable? Sí, bueno, pero ¿para qué? De hecho, el lenguaje es tan importante porque en la práctica no solamente me va a servir para comunicarme con los otros, sino que es la forma como me comunico conmigo mismo, o sea, en el fondo, depende de lo que yo hable es cómo voy a pensar, ¿ya? Y si tengo un lenguaje muy reducido y hablo todo en mensaje de texto, mi pensamiento también va a ser en mensaje de texto y entonces tenemos luego las dificultades, por ejemplo, de comprensión lectora y empezamos con las veces en la escuela y repitiendo, repitiendo y que no logro entender. Yo también hago gracias en la U y uno de los grandes problemas que tenemos es justamente la bajísima comprensión lectora que tienen los chicos. No es que no sepan la materia, no es que no estudien, pero no logran entender lo que se está preguntando y eso no es algo que uno pueda así como por arte magia y apuente a leer ahora 10 páginas, 100 páginas y listo, sino que en el fondo es algo que hay que trabajar desde chiquitito. Por otro lado, en el fondo es súper importante tener muy claro cómo es lo normal de manera de también poderse dar cuenta cuando un chico no está siguiendo el curso normal y eso significa no solamente centrarse en la edad que es lo que hacemos habitualmente y yo creo que ahí estamos cerrados un poco, sino que tenemos que fijarnos más bien en la calidad de cómo hace el niño las cosas de manera de poder intervenir también y actuar sobre lo que está fallando y no necesariamente sobre todo. Ahora, por supuesto que cada área del desarrollo influye a la otra, pero en el fondo tenemos que también atacar específicamente las alteraciones y ahí también es súper importante la coordinación que debiera haber y también en eso fallamos entre los distintos niveles de salud. Por ejemplo, en el fondo en general se considera poco desde la atención terciaria a la atención primaria. La atención primaria es como el hermanito pobre, no, ahí es control sano, es como que no es tan relevante, eso no salva vida, sino que en el hospital ahí van y entonces están graves y toda la cosa así como lo más importante. Pero a la larga los chicos van a vivir en su comunidad, ahí es donde vamos a salvar vida, ahí es donde vamos a salvar el futuro de esos niños. De hecho, en general se dice siempre, claro, los niños son lo primero, los niños son el futuro de Chile, son frases súper así como slogans, pero que en la práctica no se cumplen. Y un poco también la frase en el camino se arregla la carga, es que aquí no se arregla. Si ya quedó mal organizado, va a seguir mal organizado y va a ir andando tumbos. Entonces, el punto es que esa carga la tengo que organizar desde chiquitito. De hecho, un tema puntual, por ejemplo, que nos ha tocado este año a propósito de la pandemia, justamente que no lo vimos tanto el año pasado, son los chiquitos, hubo muchas más embarazadas que se agravaron este año y entonces hubo mucho parto prematuro producto de enfermedad grave de las madres. Y entonces, son niños que igual tenían y tienen características especiales. O sea, tuvieron un embarazo estresado, por así decirlo, llegan a una unidad de cuidado intensivo en que no es precisamente para relajarse. Y entonces, en el fondo, con alteraciones, y tampoco se pueden controlar de la manera que uno quisiera, porque no están los aporos, porque no están los policínicos, entonces, en el fondo, es como una enorme bola de nieve. Entonces, el punto es también que tenemos que tratar de buscar herramientas que sean sencillas, que sean realistas. Por un lado, como dice la autora, en el fondo, esto significa un tema país. Si en el fondo, los niños de hoy son los que van a ser el país de mañana. Entonces, en el fondo, si yo invierto hoy día, aparte, que es mucho más barato invertir en un guaguito chico que invertir en uno que ya empezó a repetir cursos, o que no caminó, o que se ha pasado en el lenguaje, o que no entiende lo que lee, etcétera. Entonces, tengo que invertir hoy día, pero tengo que invertir lo hecho de acuerdo a lo que necesite. Y ahí, volvemos al tema del Chile Crece, es utilizar las cosas que ya tenemos. Utilizar, y en el fondo, ahí también, y yo creo que ahí va un poco también por el lado del tema de la educación, en el fondo, formar a las distintas chicos que estudian las diferentes carreras, por ejemplo, que tienen que ver con la habilitación del desarrollo. Aquí ni siquiera vamos a hablar de rehabilitación, si el niño todavía no hace nada. Y entonces, en el fondo, va a ir habilitándose en distintas cosas. Enseñar a trabajar en equipo, enseñar a participar como grupo, en que tenemos un objetivo común, que es el que este niño logre su máximo potencial, y en el que todos somos importantes, ¿ya? En que probablemente uno va a llevar un poco más la batuta en algún momento, pero en que todos somos más importantes, ¿ya? Así como en la neo, es fundamental que el niño se alimente por la boca, que pueda comer, y en el fondo, eso es lo que va a terminar en la práctica, que se vaya de alta. Pero en el fondo, es como todos funcionamos en ese objetivo, y después, bueno, que vaya pasando pasito a pasito a la cosa siguiente. De hecho, tal vez una de las cosas que nos deja el tema de la pandemia como cosa positiva, es también como tener paciencia. En el fondo, no sacamos nada, apuramos muchas cosas, sino que tener paciencia y paso a paso, pero no por eso perder de vista el objetivo final, que es que estos niños logren su máximo potencial, de acuerdo al potencial que tengan, como decía la doctora también. O sea, el niño que tiene una discapacidad también tiene derecho a interactuar con los otros, a sacar el máximo posible de su habilidad. Si nace con una genopatía, un chico que nace hoy día con un síndrome de Down, el fondo necesita más estimulación que el niño que no tiene ese síndrome de Down, pero tengo que estimular cosas específicas. Y ahí va también como el empoderar a la familia, o sea, el entender que no es el paciente, no es el niño como el objetivo único, sino que es a través de todo lo que lo rodea y por eso es que es importante este modelo ecológico de entender la situación. En el fondo, trabajar sobre ese niño, empoderar a los papás en la pesquisa, en la intervención, en la experiencia, estimulación. Y nosotros, en el fondo, también ir apoyando y complementando. De hecho, yo diría que tal vez una de las cosas positivas también de la misma pandemia es el que nos permitió la misma virtualidad, el hecho que estemos haciendo este foro en forma virtual y que nos conocamos sin conocernos, hablándole a la pantalla, en la práctica, pero que también es algo que nos ha servido para trabajar con los papás. E incluso, por ejemplo, en el fondo, cuando nos mandan videos de las cosas que hacen los chicos en la casa, en la práctica es hacer una visita domiciliaria, porque uno ve que en el fondo si hay un andador, por ejemplo, que se vea en el trafón y decir, bueno, pero oiga, no lo use porque tal cosa no le hace bien al niño, qué sé yo. Entonces, yo diría, resumiendo un poco ahí como la respuesta de la importancia de la estimulación temprana, es primero, tener muy claro cómo es lo normal, saber qué es lo que tengo que buscar, saber qué es lo que quiero estimular, para qué, por qué, y cómo y quién lo va a hacer. Muchas gracias, Elia, y Verónica, estaba pensando en la discusión del concepto que mencionaba Elia, de la estimulación temprana, y también de cómo se incorpora hoy día el concepto de curso de vía, ¿cierto? Que antes uno hablaba de etapas del desarrollo, y cómo hoy día hablamos de curso de vía, que es un desafío, como ustedes mencionan, de comprender que el desarrollo de un niño es el desarrollo de un adulto o de un adulto mayor en un futuro, o sea, como nosotros desde el día uno o desde la gestación, estamos ya construyendo sujeto y sujeta para que tengan un buen vivir a lo largo de todo su curso de vía. Y obviamente es un concepto muy trabajado en la atención primaria, yo creo que ahí Vanessa, puede como apoyarnos un poco más incorporando ese concepto y también el concepto de la importancia de la estimulación en los contextos de atención primaria. Bien, yo creo que no se escapa tanto de lo que hablaron Elia y Verónica. Primero, yo iba a empezar hablando de la primera etapa de vida, ¿cierto? que es la etapa de los mil días, que se cuenta desde la gestación hasta aproximadamente los dos años, en donde el cerebro se desarrolla rápidamente, o sea, ya lo sabemos, ya lo comentaron ellas, se desarrolla rápidamente, tiene una gran capacidad de aprendizaje, tiene el momento en que se desarrollan las habilidades. es cuando nosotros decimos que los niños son como una esponja, ¿cierto? Que son como esta esponjita que todo lo que nosotros le entreguemos ellos lo van a absorber y lo van a poder realizar, ¿ya? Y qué es lo que o sea, qué es lo que hacemos dentro de cómo ayudamos, ¿cierto? Estimulando en esta primera etapa, después van a tener estos niños, ¿cierto? Tal como tú decías, Allison, una mejor educación, van a tener una mayor productividad, van a tener mejores salarios, van a tener un mejor nivel de salud y finalmente una mejor calidad de vida, ¿cierto? O sea, tú decías, vamos a tener unos adultos, unos adultos mayores que están enfermos o que estén sanos, queremos que estén sanos y esto, lo que suceda en este primer periodo va a tener un tremendo impacto para toda la vida, ¿cierto? Entonces, la estimulación y la estimulación temprana, ¿qué es? Y esta discusión que pone Elia en el tapete, es entregar la experiencia, ¿cierto? el que ellos puedan explorar a medida que, como en el ambiente en que nosotros les brindemos, ¿cierto? Entonces, entregarle la experiencia sin hiperestimularlo, sin empujarlo, que es típico como el que las mamás, los papás quieren que se siente pronto, que quieren que camine rápido, que quieren que diga la primera palabra como esa ansiedad, como ese empuje. Y no, y se trata de dejarlos, de entregarles un ambiente seguro, ¿cierto? Para que ellos se puedan expresar, tengan esta experiencia con personas, con lugares, con momentos, con objetos, ya, pero a su propio ritmo. Y claro, y la importancia entonces de esta estimulación es que después vamos a tener niños que tengan una buena capacidad de aprendizaje, que van a tener una buena memoria, que van a tener una mejor concentración, que van a ser creativos, van a tener una mayor creatividad, van a tener unas mejores competencias psicomotoras para que ellos puedan desarrollarse, la adquisición del lenguaje, tal como lo mencionaba Verónica, o sea, qué importante el vocabulario, el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo, que cuando yo, niño, niña, tengo este vocabulario, me quiera comunicar, quiera pedir algo, ¿cierto? Tenga toda esta herramienta para poder hacerme entender, que el adulto me entienda correctamente y que el adulto finalmente pueda satisfacer mi necesidad, va a terminar siendo un niño feliz, ¿cierto? Por lo contrario, si no tengo estas herramientas, si tengo poco vocabulario, si no entiendo muchas cosas, ¿cómo me voy a entender? El adulto me va a interpretar y esa interpretación puede ser, no puede ser la correcta, finalmente no va a satisfacer la necesidad que el niño o la niña está pidiendo, ¿cierto? Y va a haber un enojo, después no voy a confiar en ese adulto, me va a dar inseguridad, no me pesca, etc. Entonces, qué importante es el lenguaje, por ejemplo, en esta relación con los cuidadores y en poder satisfacer las necesidades para que logren ellos ser niños y niñas felices. En la autonomía, la estimulación, la autonomía, que ellos puedan realizar sus cositas por sí solos, las habilidades sociales, que tengan empatía, que sean asertivos, que puedan convivir con otros, con sus pares, finalmente la autoestima, la autoconfianza también, que son súper importantes. ¿Y qué importante es las salas de simulación que tenemos en nuestra atención primaria? Nosotros tenemos acá en la comuna de Recoleta educadores de párvulo, educadora diferencial, con audiólogos, terapeutas ocupacionales. ¿Qué importantes son en esta estimulación temprana? En ayudar a las familias a que puedan a darle tips, a entregarle herramientas, a que puedan desarrollar habilidades para que en casa puedan también seguir estimulándolo. Y quiero comentarles algo muy bonito que pasó en la pandemia, que las salas de estimulación, los equipos de la sala de estimulación de nuestra comuna realizaron una batería de estimulación. como les conté al principio, las atenciones presenciales se suspendieron, pero ellos con este ímpetu de continuar, de saber la importancia que tiene la estimulación temprana en los niños y las niñas realizaron esta batería de estimulación con materiales reciclables para distintas edades y entregaron a las familias y les realizaron seguimientos remotos. ¿Ya? Entonces, qué importante es, por ejemplo, los PRAPs, o sea, los programas de apoyo a la atención primaria, ¿sí? Que nos permiten a nosotros poder tener, por ejemplo, estas salas de estimulación en nuestra comunidad. Y viendo las brechas ya para terminar y bien cortito, las brechas sin duda son, yo creo que el programa Chile Crece es un programa tan hermoso que tiene tantas cosas y que finalmente nos cuesta en la parte local llevarlas a cabo, son tantas que nos cuesta y principalmente a lo mejor por el recurso humano que no podemos abarcar sin que nos todas estas prestaciones maravillosas que nos dice el Chile Crece y que debiésemos hacer. Eso yo creo que es importante. Muchas gracias, Vanessa, y veía sonreír a Elia cuando hablábamos del Chile Crece y cuando mencionabas la importancia del Chile Crece. Cuán importante sería que también el Chile Crece fuera para todos, ¿cierto? A veces uno escucha a las mamás en las comunas, las mamás con hijos con discapacidad, pucha, mi hijo no puede acceder al Chile Crece y veo que le entregan un material tan bonito a los niños o uno ve así como se me acabó el Chile Crece y ya no puedo continuar en el programa. Entonces, como esta política pública que ha sido tan bien vista a nivel internacional, yo tengo conocimiento que usted misma la ha llevado a compartir a otros lugares, cómo debemos instalarlo desde la política pública en una política universal para los niños sin discriminación alguna. Yo creo que un gran desafío porque en la actualidad esta estrategia, como decía Vanessa, fue una de las pocas opciones que tuvieron los niños para poder ser acompañados desde la atención primaria. Desde ahí y pasando ya a la última pregunta, la última pregunta y que yo creo que en gran parte ustedes la han podido responder y han dado algunos indicios en su respuesta es cuáles son las estrategias que plantean ustedes desde los niveles desde los distintos niveles en que están, ya sea desde la política pública, desde el nivel desde los hospitales, ¿cierto? Desde la red de atención primaria ustedes visualizan que son necesarios para enfrentar el impacto que tuvo la pandemia en la actualidad de nuestros niños y nuestras niñas. Elia, la escuchamos. Bueno, decirle que los niños con discapacidad no están fuera de Chile Crece Contigo, ¿ah? Chile Crece Contigo tiene prestaciones para el 100% de los niños que son las leyes, que son los programas de televisión, las redes sociales, para el 80% de los niños y niñas que nacen en el sistema público de salud, tiene gran parte de lo que aquí ya se ha hablado, no lo voy a repetir, también tiene un programa que se llama de apoyo al desarrollo biopsicosocial, ¿no es cierto? Acompañamiento, nadie es perfecto, acompañamiento a la familia y justamente los niños que tienen trastornos específicos, ya sea rezagos importantes o niños con discapacidad de distintas índoles, también hay está todo el sistema de ayudas, de ayudas que son relaciones que hay con el Senado y con distintas, ahora, yo no sé porque yo la verdad que cuando implementé Chile Crece Contigo fue en el año 2007, algunas de ustedes estaban en la básica todavía, estaban en el colegio básico, nosotros partimos hace mucho tiempo pero yo hace más o menos ya desde 2014 cuando dejé de ser ministra ya no he tenido nada, mucha relación ni me han permitido mucho meterme ni siquiera para saber muchas cosas no importa, creo que han surgido liderazgos estupendos en Chile Crece Contigo pero estaba contemplado desde un comienzo justamente que todo el programa no apuntaba solo al desarrollo psicomotor y cognitivo sino que justo a lo que decía Vanessa porque el desarrollo integral tiene emociones tiene todo el desarrollo de la solidaridad de la empatía de la autoeficacia de la autoestima que son cosas hoy día súper valoradas porque antes lo único que se consideraba en mi época importante era ser bueno para aprender no importa que el niño fuera qué sé yo violento hiciera lo que hiciera lo importante es que era buen alumno hoy día yo creo que el concepto de desarrollo ya está bastante asimilado y que son es bastante más complejo y bastante más multifacético por decirlo de alguna manera y Chile Crece Contigo sí la idea era y no sé en qué están ahora era aumentarlo hasta los ocho años lo antes posible y por esas cosas también que tienen que ver con con esto que yo les decía de que de que uno se empieza a transformar en activista de lo que hace cuando se da cuenta que hay tanto por hacer y no se hace cuando hay hay tanto que invertir y no se invierte cuando hay tanto que aprender y no se aprende es que yo también hoy día estoy en una candidatura entonces dentro de de esa candidatura yo yo he pensado que una de las cosas que debería hacer la constitución hoy día la nueva constitución es poner la salud y el desarrollo como un derecho en la medida que uno pone institucionalmente en el marco en la carta magna de un país que la salud la educación son un derecho eso inmediatamente involucra que el estado debe ser garante de esos derechos y qué significa ser garante y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que y por eso yo tomé esta decisión de ir de candidata a diputada me habían ofrecido a senadora pero con qué ropa voy a ir a una candidatura tan grande yo dije a mí déjeme chiquitito pero que yo pueda de alguna manera ojalá tener un espacio donde yo pueda insistir en que la constitución se aterrice se aterrice en políticas públicas que realmente apunten a lo que uno ha venido luchando toda la vida que son los derechos de las personas a la salud al desarrollo y en ese contexto yo creo que una de las metas de mediano y largo plazo porque obviamente que esto nace puede hacer de un día para otro si no son puras tonteras porque estar diciendo así en el próximo gobierno vamos a llevar Chile Crece Contigo desde ahora hasta la vejez pero yo creo que sí creo que esa mirada no el mismo Chile Crece Contigo eso es un proceso en evolución pero eso mismo esa misma idea de sistemas de protección social de sistemas que se hagan cargo de las distintas fragilidades que tiene la vida y que tiene la familia y que tiene las comunidades y que haya un sistema de acompañamiento a lo largo de todo el curso de vida un Chile Crece pero que sea para todos los grupos para todo el curso de vida mirándolo esto en un contexto y creo que la nueva constitución nos tiene que entregar elementos para que para que el país aterrice porque las cartas magnas son cartas magnas yo he leído algunas que dan son hermosísimas en países que tú ves que se mueren los niños a pasto las mujeres a pasto que está es un desastre pero la carta magna es espectacular entonces si no somos capaces de llevar esta nueva constitución que yo tengo tantas esperanzas y yo creo que gran parte de nosotros los chilenos tenemos esperanza de que de que cambie ¿no es cierto? un cambio de timón en lo que es Chile hoy día se puede aterrizar en marcos legislativos porque si no hay marcos legislativos no hay recursos porque los los presupuestos de la nación van a los marcos legislativos si no hay ley no hay cómo tener plata lo que pasó con Chile Crece Contigo Chile Crece Contigo tuvo había una presidenta pediatra por lo tanto era fácil trabajar el tema pero se hizo una ley de Chile Crece Contigo porque es la única forma de asegurar que nunca nos va a faltar el presupuesto de la nación porque hay una ley que lo obliga al Estado a hacerlo yo creo que para esto que se nos viene hoy día de la brecha de la brecha que vamos a tener como país estamos entiendo el tema de desarrollo pero va a tener brecha en muchos elementos de la salud y la educación enormes de la salud de la salud en todo el ciclo de vida y de la educación también en todo desde la pre básica hasta la superior entonces creo que yo pongo mis fichas hoy día como tratando de mirar esto en un contexto global el país en que nosotros aprovechemos la constitución que hoy día va en un año más tiene que estar ya aprobada o rechazada por los chilenos y las chilenas se generen los marcos suficientes y necesarios para poder tener el presupuesto enmarcado en procesos legislativos que nos permitan que nos permitan hacernos cargo como país como garante de esos derechos en el intertanto por supuesto que uno no puede hacer todo así para el mediano y largo plazo yo creo que en el intertanto va a haber que hacer estrategias que no van a ser iguales en todas partes yo creo que Chile hay muchos chiles hay muchos hay muchos muchas infancias también ¿no es cierto? y en ese contexto yo creo que la atención primaria y la educación preescolar que está puesta ¿no es cierto? en lo que hoy día son los jardines infantiles las salas cunas van a tener que hacer una estrategia conjunta para poder ver cómo podemos que aquellos niños primero hay que hacer un diagnóstico primero que nada porque uno puede estar hablando quizás este es un sesgo mío de académica pero creo que uno no puede hablar sobre cosas que no hay evidencia hablar sobre cosas que no hay datos porque la institución es importante pero no realmente para tomar para establecer políticas planes y programas uno tiene que tener un básico de datos duros y yo creo que las universidades van a tener que ponerse con estudios que permitan tener claro el diagnóstico pero rápido no estoy hablando de un diagnóstico que se demore años porque ya volvemos a decir o sea el curso de la vida y el desarrollo nos demuestra que lo que hagamos dejemos de hacer un determinado periodo va a tener impacto en el resto y ya sabemos yo te digo o sea yo creo que ya tenemos una generación de todos los niños que vivieron su primera infancia los primeros mil días en este periodo que van a tener secuelas van a tener secuelas importantes y por lo tanto ahí vamos a tener que tener un diagnóstico y vamos a tener que tener estrategias específicas que eso va a requerir recursos va a requerir como les decía yo multiprofesionalismo transdisciplina para poder hacernos cargo y eso si yo lo tuviera que institucionalizar hoy día para ver cómo se hace algo rápido atención primaria tiene que tener hoy día un presupuesto específico para poder hacerse cargo de las brechas de las brechas porque los niños y las niñas en los primeros mil días a día donde más acuden al sistema de salud por las vacunas por el embarazo de la madre por el parto de la maternidad por las vacunas las enfermedades prevalentes de la morbilidad habitual entonces ahí tenemos que poner por mientras las fichas y en todos los mecanismos intersectoriales locales para poder gatillar distintas estrategias que permitan que en un momento dado ese niño que está desfasado que está rechazado que su familia también tiene problemas porque no vamos a decir que el niño tiene problemas si el niño es parte de un contexto cómo vamos a hacer un aporte real a la recuperación y al evitar mayores consecuencias de esta catástrofe sanitaria y social y económica entonces creo que la atención primaria como siempre que para mí es lejos el área de salud más importante y todos los sistemas de salud del mundo que tienen mejores resultados están basados en la atención primaria no en los hospitales los hospitales son importantes si uno quiere que lo operen quiere que lo operen bien en un buen hospital pero donde se construye y donde se puede trabajar la salud en la construcción de esta es en el nivel comunitario con la gente y ahí está la atención primaria y creo que ahí vamos a tener que poner fichas importantes para hacer trabajo en el consultorio pero sobre todo para hacer trabajo comunitario desarrollar promotores de desarrollo infantil desarrollar miembros de la comunidad de las juntas de vecinos de las distintas organizaciones sociales asociarnos con ONG con universidades con el sector privado si es necesario para poder sumar recursos para poder hacernos cargo sabemos lo que hay que hacer el tema es cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer entonces yo creo que ahí estamos todos todos los que estamos aquí seguramente en esta reunión involucrados creo que hay que hay que identificar ciertos liderazgos que puedan ayudar a que esto se acelere cuando digo ciertos liderazgos no digo gurús digo quién es la política quién es la academia quién es la ONG quién es las organizaciones sociales o sea para poder armar una masa crítica que sea capaz de mover la inercia que tienen los sistemas naturales entonces ahí yo creo que no hay una receta que hoy día ojalá uno pudiera hoy día escribir la receta pero creo que sabemos bastante pero tenemos que tener una mediana claridad de cuánto estamos hablando de qué estamos hablando para poder ver qué necesitamos para poder hacernos cargo uno puede presumir cuál es la problemática pero yo creo que también eso es una labor de los distintos actores involucrados en poder identificar de qué estamos hablando y cuál es la masa de personas de familias de niños de niñas y adolescentes que tenemos que abordar desde los distintos aspectos del desarrollo humano muchas gracias Elia invitamos a Verónica que nos pueda dar las respuestas Elia le pedimos que ponga silencio en el micrófono y continuamos con la respuesta de Verónica creo que desde el punto de vista de las estrategias como abordar en el fondo yo creo que como problema ya está claro que tenemos un problema como primera cosa y que el problema no va a ser chico y en ese sentido yo creo que dentro de las estrategias que hay que plantear hay que plantearla también como multisectorialmente y por un lado utilizar a todos los actores que tienen que ver o que se relacionan con este niño y su familia para poder abordarlo de la mejor manera y eso significa por un lado desde el punto de vista de la academia en el fondo trabajar en la formación de los futuros profesionales porque cuando uno ya salió de la universidad es como que ya estoy listo entonces en el fondo si quiero puedo estudiar otra cosa pero como que ya no tengo la obligación ya me formé de una determinada manera yo creo que hay que hay que trabajar muy arduamente en la formación y ojalá desde los cursos más básicos en el fondo ir poniendo el tema del desarrollo con la importancia que tiene desde los primeros años de la universidad y en el fondo cómo se va complejizando a lo largo de las distintas carreras pero por otro lado también es fortalecer los que finalmente van a trabajar con la gran masa de los chiquititos y dentro de eso por un lado fortalecer la atención primaria porque ¿qué es lo que sucede hoy día? en general el tema primero y primario sobre todo sobre todo en el médico en el fondo en general son muy pocos los que por opción trabajan en un consultorio cuando el médico en general va a tender a trabajar en el hospital y en el fondo como la cosa como de más alta complejidad salvo la medicina familiar que por suerte está entrando bastante fuerte en el fondo yo creo que es uno de los puntos de los que podemos tomarnos muy fuertemente porque el médico de familia tiene una visión de la persona y del conjunto no de la pierna o del pulmón de la persona sino que ve a la persona en su integralidad y por supuesto los chiquitos también y otro punto importante es la coordinación con todo lo que es la educación temprana o sea en general cuando hace algunos años partió toda la reforma educacional dado lo mal que estábamos en la educación y que se ha con cita mal la respuesta de PIS y todo eso se partió en general por el final y partieron entonces claro con la educación y todas las cosas y entonces vamos a los profes evaluándoles un montón de cosas pero en rigor donde habría que partir es la educación inicial en la educación parvularia ahí es donde tenemos que fortalecer o sea es una vergüenza que las educadoras de parvulario ganen menos que los profesores o sea todos debían que era lo mismo si en el fondo su trabajo es tan importante fundamental ¿ya? entonces el fondo de partida ahí ya es como siempre claro los niños son primeros pero en realidad los niños no son tan los primeros porque en el fondo voy dándole y poniéndole más fichas a los otros y por otro lado es también como hacer partícipe a la familia desde la pesquisa de las alteraciones cuando una mamá consulta y vuelve a consultar y vuelve a consultar es porque el chico tiene algo porque algo está viendo que no está haciendo lo correcto porque lo está comparando con alguien está viendo que algo no está funcionando bien entonces si mejoráramos también la educación de los padres en relación a qué es lo que tiene que hacer su niño y por qué tiene que hacer tal o cual cosa o sea si uno piensa juegos tan sencillos como el juego de la escondite donde está ahí está no está etc en que el chiquito en el fondo se alegra porque lo encuentran y se alegra de encontrar a los otros es un juego que por ejemplo los niños autistas hacen muy poco si es que lo hacen y entonces yo ya a los ocho meses puedo empezar a decir uy esto me llama la atención y por supuesto yo no estoy diciendo que yo le voy a quitar el autismo que le voy a curar eso pero en el fondo si lo empiezo a intervenir a los ocho meses a los diez meses al año evidentemente el resultado va a ser distinto que si lo empiezo a intervenir recién a los cuatro cinco años y lo mismo en el ámbito motor entonces muchas veces tendemos también con este esquema en general digamos muy como la línea de Estados Unidos con mucho examen y entonces en el fondo se pide de hecho caemos un poco en el error también como de Santiago Chile y entonces en el fondo claro en Santiago tal vez puedo pedir una resonancia y en el fondo tal vez no sea tan difícil de conseguir pero si estoy en regiones y sobre todo si estoy en lugares apartados no nos olvidemos como es Chile como país y en el fondo la geografía que tenemos nos ayuda a algunas cosas pero para otras nos atornilla muy alto entonces en el fondo tengo que generar políticas públicas que sean aplicables para todo el país no solamente para la gente que vive en Santiago ¿ya? entonces en el fondo si pienso y pongo por ejemplo hay una evaluación que se hace a los dos meses que es el protocolo neurocensorial en que el niño que sale alterado tiene que ir derivado al neurólogo eso es una una visión Santiago centrista porque en Santiago tengo neurólogo pero si estoy en las islas Chauque en Chiloé o si estoy más al sur o si estoy en Putre o sea la posibilidad de que me vea el neurólogo más aún en esta situación es escasísima van a pasar muchos meses y voy a perder muchos meses de tiempo entonces otra de las áreas que tenemos que fortalecer es justamente el área de la intervención temprana pero también específica y ahí la otra la otra especialidad médica en el fondo también se ha empezado a ser más famosa ahora post-COVID digamos en el fondo pensando en la rehabilitación de los pacientes con COVID es justamente la fisiatría la especialidad de rehabilitación pero tiene que fortalecerse esa especialidad también en relación al trabajo con los niños o sea porque en el fondo no saco nada que en la atención primaria detecten a un chico con alteración y llega a la atención terciaria por ejemplo y dicen no pero si es gordito flojito y minimizamos o pasan seis meses hasta que se pueda se pueda ver si vuelvo al tema de las resonancias por ejemplo o de pedir exámenes sofisticados de pronto nos encantilamos de decir uy sí de hecho hay exámenes que son preciosos a todo color etcétera pero en el fondo no hay ninguna resonancia mejor que hacer un buen examen semiológico con la doctora las dos somos del siglo pasado y entonces todos nos formamos cuando no viento esta cosa yo de hecho me acuerdo cuando surgió la primera vez que salían las noticias que iban a estar los resonadores y los tomógrafos era como la novedad del año y entonces pero antes se hacía semiología y yo creo que eso es una de las cosas que hay que retomar en el fondo las vías de dios existen las áreas del cerebro existen y cada una tiene su función por lo tanto si yo veo un niño que no está haciendo tal cosa lo tengo que reducir a lo que está pasando acá adentro ahora como trabajo eso también tengo herramientas de trabajo que son muy sencillas de aplicar y mientras más pequeñito mientras más chico sea el problema más fácil de solucionar eso o por lo menos más fácil es dar la pelea para tratar de solucionarlo entonces no esperar a que el niño no caminó para decir ups tiene un problema sino que empezar a observar a analizar a detectar desde mucho más temprano en general nosotros nos reímos siempre porque yo digo claro los niños jóvenes son hasta los 6 meses incluso hasta los 3 es como un joven joven sobre los 6 meses ya va siendo viejito pero viejito ¿por qué? porque en el fondo ya las conexiones que ha ido formando ella tiene como lo grueso bastante armado por lo tanto si eso grueso no se armó bien voy a tener que voy a empezar a dar cada vez más tumbos entonces no es que yo tenga plazo así como ad eternum no si esperemos a ver esperemos otro poquito a ver que aparezca es que no van a aparecer las cosas no van a aparecer por arte de magia tengo que trabajar pero tengo que saber quién puede trabajar en ese niño y ahí es donde el tema en Centroamérica existe mucho el tema de los promotores de salud justamente porque no hay tanto profesional de salud en el fondo se forma agente de la comunidad en determinada y son cosas que se pueden hacer hay muchas cosas que se pueden hacer el problema que de pronto caemos en esta cosa como tan ultra sofisticada y nos olvidamos de que hay muchísimas cosas que podemos hacer simplemente con las manos que ni siquiera implican un costo elevado entonces yo creo que ahí también es como aterrizar somos muy pobres y hay muchas cosas que podemos hacer solo con las manos con buena formación de la gente que va a trabajar con esos niños muchas gracias Verónica y me gustaría escuchar entonces las estrategias de Vanessa en los contextos de atención primaria así que te escuchamos Vale ya igual voy a hablar un poquito así como desde lo gubernamental obviamente ya pero desde lo local yo tengo una premisa ya cuidar a los que cuidan ya creo que es tremendamente relevante ya cuidar a las personas ya particularmente ahora a a a las madres cierto a los padres a los cuidadores principales para poder tener esta infancia saludable que queremos ¿verdad? entonces proteger a la maternidad y la paternidad ya promoviendo diferentes estrategias por ejemplo grupos de apoyo ya voy a hacer como súper concreta ya ah pero antes cuidar desde desde la gestación cuidar desde desde el mismo parto la mujer que está en el parto ese momento vulnerable ya dejarla que sea acompañada por una figura significativa después en el cuerperio acompañarla el cuerperio es una etapa muy solitaria entonces también ver a lo mejor alguna estrategia de cómo acompañar ahí a la madre en este momento y ahí después también a medida que va creciendo o sea no es fácil si nos vamos más allá de la de la primera infancia ser madre de un adolescente ¿cierto? y así entonces fortalecer esta maternidad promoviendo por ejemplo grupos de apoyo grupos de apoyo que sean grupos de apoyo desde los profesionales y grupos de apoyo desde la comunidad también lo hablaba Verónica en ese sentido por ejemplo algo tan sencillo que se hizo también acá en la comuna algunos centros de salud como los grupos de WhatsApp los grupos de WhatsApp los grupos de Facebook en donde había a lo mejor un moderador profesional pero también donde las madres se juntaron o los cuidadores se juntaron en un grupo por ejemplo de Facebook y hacían sus preguntas y eran respondidos por los mismos compañeros compañeras entonces es importante también promover ese tipo de instancias esos grupos de apoyo grupos de apoyo a la lactancia materna grupos de apoyo a la crianza ¿cierto? etcétera sumado a eso hacer más salud familiar tal como lo comentaba Verónica también creo que sí que estamos un poco al debe en atención primaria con la salud familiar la hacemos pero queda mucho mucho nos estamos entrando igual y sobre todo ahora en pandemia a como era ante los consultorios ¿cierto? en la consulta en la respuesta en las morbilidades y eso pero estamos dejando muy de lado la salud familiar creo que eso también tenemos que ahí hincar un poquito más allá fortalecer los equipos de salud y fortalecer yo digo así tener contento al usuario interno si tú tienes contento a los profesionales a los técnicos a los administrativos de un centro de salud el usuario que va a llegar la usuaria que va a llegar los niños las niñas que van a venir van a recibir una atención muy buena de mucha calidad y finalmente se van a ir contentos van a recepcionar mucho mejor y aparte de fortalecer en ese sentido el equipo de salud fortalecerlo también con las capacitaciones que tengan una capacitación por ejemplo de desarrollo psicomotor de estimulación temprana que todos los profesionales puedan tener este conocimiento integral porque en el box ya o sea no nos tenemos que confiar solamente en los chicos en el equipo de la sala de estimulación los niños llegan los niños que llegan no son todos los niños que se atienden los que llegan a la sala de estimulación son los que tienen se les diagnostica un déficit en el desarrollo psicomotor pero si todos los niños y las niñas y las madres y los padres y los cuidadores si necesitan que nosotros les demos a lo mejor alguna herramienta algunos tips algunas habilidades para que ellos puedan estimular en su casa entonces tener este conocimiento integral en cuanto al desarrollo psicomotor también sería como una estrategia local que a lo mejor tendríamos que ver mantener por otra parte el trabajo intersectorial ¿ya? y también ahí me sumo a lo que dijo Verónica con mantener este trabajo con educación que importante ¿cierto? el actor ¿sí? de la educación y me gustaba escucharla bueno porque al final yo decía es como lo mismo que tengo no lo quiero volver a repetir pero pero intervenir en la triada ya en la triada del profesorado de los educadores de todo el sistema educativo el niño propiamente tal la niña y la familia porque si si tenemos a esta triada intervenida vamos a poder tener pues lo mejor creo yo porque no saco nada yo con decirle al niño enseñarle al niño que tienes que lavar los dientes así tantas veces al día demostrarle entregarle su sed dental cuando después llega a la casa y en la casa da lo mismo nadie le dice nada o en la escuela también nadie lo incentiva que después de la colación por ejemplo tenga que lavarte los dientes entonces esa triada es tremendamente importante en cuanto a la infancia tenemos nosotros acá la intervención local que es salud en tu escuela ya en donde se unió se trató de unir a todos estos programas dental vacunación controles sanos en establecimientos educacionales etcétera etcétera para poder hacer como esta intervención integral en este grupo cautivo que son los niños y las niñas del establecimiento educacional ha sido una tremenda estrategia que estuvo un poco en stand-by durante el año pandemia pero que se ha vuelto a retomar ahora en el año 2021 y pasando ya a la parte de políticas públicas ya la parte más de estrategias gubernamentales exactamente políticas públicas amorosas con la crianza que me gusta como amorosas con la crianza y durante la pandemia se hicieron algunas cierto que fue por ejemplo la ley de crianza protegida la extensión del postnatal de emergencia pero que que eso se mantenga que no que porque terminó el estado de decepción cierto se vayan a terminar luchar por este postnatal de un año que tal como se decía ahí también fue una de las cosas positivas durante esta pandemia que las madres tuvieron más tiempo con con sus lactantes y bueno y mantener también la ley de crianza protegida la ley mila que se promulgó hace poquito que es la ley de acompañamiento digno en los hospitales que me salgo un poquito de la atención primaria pero que tiene que ver con nuestro niño o sea la salud mental de un niño de una niña que está hospitalizado y que está solo es tremendamente afectada versus lo que dice esta ley que el acompañamiento en todo momento ya día noche bueno cuando salga de alguna intervención o en alguna intervención ambulatoria por un adulto significativo por su madre por su padre que tremendo va a ayudar ahí a la salud mental de esos niños y esas niñas la ley dominga que es la ley del acompañamiento también en las muertes perinatales y las muertes gestacionales que también es una una tremenda una tremenda ley ahí que estaba así como súper o sea que no se tomaban en cuenta las pérdidas gestacionales y ahora tenemos esta ley dominga la ley adriana que es la ley que sanciona la violencia obstétrica que todavía no está promulgada pero para allá vamos así que todo esto cierto va a ayudar a que tengamos madres padres contentos y que ellos logren transmitir entonces a nuestros niños para que sea una infancia feliz estén saludables y creo que para terminar hay que ver y cuestionarse el actual paradigma de la educación a lo mejor hacer un cambio de paradigma también lo mencionó lo mencionaron ahí las compañeras cambiarlo a un trabajo colaborativo no competitivo el exitismo en el que está cambiar este conocimiento hacia afuera con un conocimiento un autoconocimiento que logre yo saber lo que quiero saber lo que siento saber dónde pertenezco etcétera etcétera para poder después cierto poder compartir con el resto entonces creo y esta unión salud educación creo que es fundamental bueno muchas gracias Elia Verónica Vanessa voy a leer de manera muy breve los comentarios las preguntas que se encuentran en el chat yo creo que ya fueron respondidas por ustedes pero igual las voy a decir y preparen 60 segundos en sus palabras de cierre mientras yo acá leo los comentarios barba arriesgada de recoleta equipo control sano todos un mismo dispositivo gracias por el tremendo esfuerzo de dignificar la salud y el acceso Isabel Cifuentes menciona que sería importante quizás hacer encuestas con los padres y las madres donde puedan compartir sus problemáticas y necesidades como lo hace el mismo taller nada es perfecto también menciona que sería súper importante incorporar algunos CEP para otros grupos etarios Elena Astorga menciona que como estudiante de enfermería cómo podría detectar o aplicar herramientas que le permitan hacer una atención integral a los niños que han sido criados en pandemia y cómo de alguna forma también abordar consultas en atención primaria con estos rendimientos que muchas veces no son los adecuados Margarita Barría dice que menciona que con el COVID se encuentra prohibido el acompañamiento postparto también sin duda estas preguntas creo que gran parte se han tocado en sus comentarios y por honor al tiempo ya llevamos alrededor de una hora y media dos horas de foro la invitación es a que podamos en no más de 60 segundos hacer unas palabras al cierre un minuto cierto el minuto de libertad y alegría y para que puedan dejar un mensaje a la audiencia Elia en este minuto de confianza quiero nuevamente agradecer la oportunidad de participar con ustedes en este foro estar a disposición si puedes sentir que puedo ser útil dentro de lo que es la municipalidad de Recoleta y otros municipios para discutir y para intercambiar ideas sobre cómo vamos a abordar la problemática que tenemos y que vamos a tener en un proceso acumulativo en los próximos años quiero manifestar que yo tengo un compromiso de vida con la infancia y con el desarrollo y con los derechos de la infancia y voy a estar permanentemente como le decía yo siendo una activista por esto yo creo que quienes estamos convencidos quienes somos de alguna manera privilegiados por haber estudiado por haber tenido la oportunidad de tener un conocimiento un poco mayor que la mayor parte de la población tenemos que ser actores activos proactivos en este proceso a mí me angustia mucho me angustia mucho la infancia y me angustia mucho el futuro de nuestro país si no somos capaces de hacernos cargo de este periodo de la vida que es absolutamente imprescindible de tener políticas planes y programas específicos de protección social sobre todo y que no cabe ninguna duda que probablemente es este periodo de la vida la infancia la que genera las mayores diríamos inequidades que se prolongan y se eternizan en el tiempo yo creo que si queremos de verdad tener un país más justo tener un país donde los derechos estén respetados donde todos y todas tengan oportunidades de alcanzar su potencial de desarrollo humano tenemos que abogar porque este periodo no siga siendo invisibilizado y donde exijamos desde nuestros distintos ámbitos de desarrollo personal donde exijamos la atención los recursos y las estrategias necesarias porque aquí es donde se incuba la inequidad aquí es donde se incuba la desigualdad aquí es donde se incuba la rabia también gracias por la invitación muchas gracias Elia muchas gracias por tus palabras que sin duda yo creo nos invitan y nos seducen a a tomar relevancia respecto a lo que es la infancia para un país Verónica te escuchamos en tu minuto yo creo que en el fondo tenemos una gran responsabilidad por delante creo que tal vez muchas veces nos ha tocado estar enfrentados a situaciones en que efectivamente tenemos una responsabilidad como como país y como en el fondo utilizando incluso las plataformas en las cuales estamos que tenemos que aprovechar esa esa plataforma yo creo que los que sabemos de algún tema en particular tenemos la obligación moral de poder difundirla con el resto porque eso va en función del país cuando hablamos de los niños estamos hablando del país probablemente nosotras ya no no lo vamos a sufrir nosotros ya vamos más de vuelta pero en el fondo en la práctica nuestros hijos los hijos de nuestros hijos son los que van a van a tener que convivir con las inequidades que sigamos perpetuando hoy día yo creo que tenemos que creernos en el cuento que tenemos posibilidades de hacer cosas que nos implica costos elevados mientras antes costamos más fácil o menos difícil es abordar la situación y menos costoso yo creo que eso hay que creérselo y hay que ponerle clínica muchas gracias verónica vanessa escuchamos tu minuto de palabras al cierre super brevemente contestar un poco una de las preguntas que dice que con el covid están prohibidos los acompañamientos posparto bueno la ley mila si tiene dentro de dentro de la ley dice que el acompañamiento es en todo momento para los niños las niñas y también implica el preparto y posparto no se está cumpliendo y lo sabemos ya las personas que estamos ahí activistamente con la ley mila sabemos que no se está cumpliendo la ley mila hay muchos hospitales que están negando a las madres a los cuidadores a quedarse ya y que también se está negando tal como dice margarita el acompañamiento en el preparto en el parto y en el postparto ya hay que hacer valer la ley los hospitales están como están como diciendo que no tienen los protocolos todavía pero bueno se hará una negociación ahí con la familia con el acompañante etcétera para porque claro la ley dice así como un acompañamiento digno entonces les dicen así como no esto no es digno lo que tengo acá pero bueno hay veces que uno como mamá dice no importa como esté yo quiero estar día y noche con mi hijo con mi hija en este momento eso bien agradecer me siento totalmente honrada de estar con tremendas dos mujeres acá muchas gracias por la entrega de sus conocimientos creo que de verdad fue un foro muy fructífero porque se vio efectivamente como dijo Alison desde lo macro hasta lo más micro lo más local acá que tenemos en Recoleta tenemos muchos desafíos y nada yo creo que promover primero el autocuidado de cada uno como profesional el autoconocimiento para poder entregar lo mejor de nosotros sin juicios y con con la mejor calidad del mundo eso muchas gracias gracias a las tres participantes solo para cerrar invitar a toda la audiencia a revisar nuestra página web de Universidad Abierta en estos momentos tenemos el curso Derecho Humano y Nueva Constitución con espacios para inscripciones y como ustedes dicen en este momento histórico y en este momento en que el neoliberalismo se hizo conducta humana cuán importante es que transformemos la sociedad desde las bases desde la infancia para eso cerrar con una frase de José Martí en donde dice que para los niños trabajamos porque ellos son lo que saben querer porque ellos son la esperanza del mundo como nosotros podemos transformar la sociedad si tomamos en cuenta de quienes están iniciando este camino por este curso de vida que trabajamos desde la atención primaria en los hospitales y en la política pública nosotros podemos ser actores políticos y transformar esas realidades así que agradecer a todas ustedes por su participación un gran abrazo y esperamos seguir trabajando por cambiar un poco la cara que tiene la desigualdad en nuestro país un abrazo para todas la universidad abierta de recoleta forma parte de un proyecto municipal innovador y crítico que impulsa iniciativas de recuperación de los bienes y servicios públicos comunes en todas las dimensiones relevantes para posibilitar una mayor dignidad y calidad de vida a los vecinos de la comuna la encuesta nacional de discapacidad del 2017 establece que desde los dos años de edad en adelante un 16,7% de la población chilena se encuentra en dicha situación porcentaje que equivale a casi 3 millones de personas en este marco el instituto de la discapacidad inclusión y cuidados IDIC nace con la misión de contribuir a través de actividades de docencia investigación y extensión a la generación de conocimientos y a la instalación de políticas públicas estas deben estar orientadas a fomentar la inclusión y la rehabilitación de personas en situación de discapacidad abordar el cuidado y los sistemas de acompañamiento a largo plazo para apoyar a quienes ejercen este rol reconociendo sus tareas y relevando su importancia para que adquieran una voz política a nivel comunal y nacional específicamente el IDIC tratará cuestiones como la tipología de los cuidados el rol de las cuidadoras y cuidadores los sistemas de cuidado a largo plazo la evolución del envejecimiento el monitoreo de políticas públicas y los programas sectoriales el marco legal y la creación de ciudades amigables e inclusivas entre otros muchos temas el instituto de la discapacidad inclusión y cuidados será también el soporte académico al centro de rehabilitación popular iniciativa de la municipalidad de recoleta que busca facilitar el acceso oportuno a la rehabilitación integral de la totalidad de las personas en situación de discapacidad que habitan trabajan y o estudian en la comuna a fin de conseguir junto a las familias y la comunidad en general su inclusión social efectiva la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video